¡Gracias! Cuidado al resto para que se callen. Estoy igual que hace dos años. Lo he visto. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde puede encontrarlo? No estoy seguro de que sea buena idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio. No confío en los asesinos. ¿Y confías en mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llevame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesiva. Según pensado en el 3D, en elcheck. ¿Esa es? Maldita templaria ¿Pero qué hacen? En serio Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad Dos giros a la derecha, 73 pasos, una escalera de bajada, izquierda y derecha ¿Se me olvidó algo? ¿Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte ¿Y decides traerla? La hermandad tiene recursos, hombres ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? Mi nombre es... Por el amor de Dios, es ridículo, quítenle la venda Mi nombre es Elise de la Serre, mi padre era François de la Serre, gran maestro de la orden templaria He venido a solicitarle su ayuda Continúe ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, maestro Quimard Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos debe un favor, temo por nuestro futuro Continúe, mademoisse de la Serre Ah, ya vamos No son los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la orden Si debo acudir a los asesinos para vengarme, casi sea Hablar mi trasero Esto es un truco Para hacernos bajar la guardia Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia Belek, basta Obviamente esta discusión debe mantenerse en privado Si nos disculpa, mademoiselle de la Serre Por supuesto Ah, no Deberías acompañarla Seguro que tienen mucho de qué hablar Deberías acompañarlas Salió casi tan bien como esperaba Tal es tiempo Mirabó logrará convencerlos ¿Crees que lo encontraremos? ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará para siempre François Germain creía que la franier era... François Germain ¿Sí? ¿Dónde está? Su tienda está en Rousse, en Tantuan ¿Por qué? ¿Pero qué? ¡Elise! ¿Pero a dónde vas? ¡Elise! ¡Espera-me! ¡Más despacio! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué viene eso? ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Ahí es donde estaba su taller! ¡Vamos! Quizás ni siquiera sea el mismo Germán ¡Alto! ¡Pelo gris! ¡Ojos de colores distintos! De acuerdo Quizás sí sea el mismo Germán Parece que no hay nadie ¡Elise! ¡No me digas! ¿Es una trampa? ¡Por la revolución! ¡Vaya, vaya! ¡Miren quiénes son! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Vaya, fue vigorizante Como aquella vez en Marsella Esta vez con un poco más de sangre ¡Aquí no hay ni rastro! Debe imaginar que su farsa no se sostendría Y lo volvemos a perder Quizás no Sigamos buscando Cerrada Quizás podamos Hacer eso Bueno, por eso el recorrido oficial No pasa por aquí Arnaud Mira Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo a Mirabó De cuando Me ocuparé de esto Nos vemos en la hacienda de Mirabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.